hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con el evento de Big Hero 6 cumplimos un montón de misiones y el día de hoy les voy a mostrar cómo desbloquear el personaje Honey Lemon continuamos desde el episodio anterior teníamos que subir a giro nivel 2 para poder cumplir la siguiente misión y cuando lo logré nos decía lo siguiente mmmm ¿por qué iba hoy con el super traje en vez de con mi ropa de calle? je es gracioso verás he estado probando una actualización para el sistema de comunicación ya voy por la versión 3.7 no puedo apagar el traje hasta que acabe la instalación que no debería haber tardado 8 horas tengo que averiguar qué es lo que pasa no le puedo decir a la tía Cass que voy a dormir en el laboratorio dos días seguidos apágalo y enciéndelo otra vez envía a giro arreglar los fallos de su super traje esta misión demora dos horas pero como pueden ver acá en el costado esa misión se agregó más abajo con el fondo amarillo entonces no es una de las misiones importantes y las que tenemos que cumplir sí o sí para avanzar con el evento es como una misión extra que tiene este personaje pero no es necesario hacerlo ahora no es obligación para poder continuar con el evento así que yo en este momento la dejé pasar no la voy a cumplir pero si tengo pendiente la misión que aparece arriba del todo con el fondo rojo que es así son las que tenemos que cumplir que nos decía envía a giro a averiguar dónde están sus amigos y demora dos horas cuando completamos esta misión nos dice vale nadie los ha visto en el campus sus apartamentos están demasiado lejos y no tienen teléfono fijo he mirado en la guía que conste san francocchio tiene guía telefónica va estoy tan estresado que prácticamente vibro no espera es mi teléfono espera mi teléfono no disponible alguien me está escribiendo una nueva misión dice reúnete conmigo ya tengo que enseñarte algo increíble qué emoción emotícono de sonrisa corazón corazón globo sí creo que ya sé quién es da la bienvenida a una ingeniera química da la bienvenida a honey lemon y ahí nos lleva al personaje aparece ya bien colorido con su disfraz de héroe todo rosa y rojo y ahora podemos ver todos los requisitos que se precisan para conseguir este personaje nos pide 20 micro bot recuerden que esta ficha la podemos conseguir tocando los globos inflables con forma de pez que aparecen en el parque nos muestran cinco que podemos tocar y en dos horas vuelven a aparecer cinco más además nos pide 16 fichas del bolso laboratorio tenemos varios personajes que nos dan esta ficha está por ejemplo el príncipe azul en una misión de dos horas goofy en dos horas está giro en dos horas woody también dos horas y después aparece timón en cuatro horas la carroza del desfile también nos daría esta ficha y en los cofres de bronce también se puede conseguir además de otras cosas que están bloqueadas por ahora en tercer lugar nos pide 16 fichas del sombrero de orejas de honey lemon lo podemos conseguir en una misión de helada madrina junto a la cenicienta en dos horas también aparece jesse en una misión de cuatro horas uno de los soldaditos story en cuatro horas también y si tenemos a gogo en 60 minutos en los cosas que están bloqueadas y nos pide 2500 monedas del evento y en 60 minutos le podemos dar la bienvenida a este personaje eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado este personaje nos pide muchas más fichas no como giro que fue muy rápido muy fácil conseguirlo pero también hay muchos personajes que nos van a ayudar a conseguir las fichas que utilizamos para honey lemon bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio que ojalá sea con la bienvenida del personaje honey lemon chao